Ayer sentí temor, y hoy no lo siento Ayer buscaba paz, pasó el encuentro Ayer es un buen sol, y hoy no estás aquí Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti Ayer sentí temor, y hoy no lo siento Ayer buscaba paz, pasó el encuentro Ayer es un buen sol, y hoy no estás aquí Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti Esmero de ti Tu me das Tu me das Tu me das Tu me das Cuando tu vuelvas Tu me das 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 Tu me das